La Federación autorizó para Yucatán 2.000 acciones de vivienda más de lo programado, a realizar con 422 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para este año. Al anunciar lo anterior, María Paloma Silva, directora de la Comisión Nacional de Vivienda, precisó que tales acciones y recursos adicionales fueron el resultado de gestiones realizadas hace un mes en la Ciudad de México por el gobernador Rolando Zapata Bello. Ante empresarios de la construcción, líderes empresariales, así como policías, taxistas, mujeres, jefas de familia y otros beneficiarios de los programas de vivienda, el gobernador estimó que con estos recursos adicionales, este año habrán más de 4.000 acciones de vivienda, superándolas de 2014. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias. 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 Gracias.